Nos vamos a meter de lleno para hablar de turismo, de viajes, otro de los sectores que tanto nos gusta tratar en este programa. Y es que hoy martes se está llevando adelante ya el cierre de lo que fue la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, que congregó a empresas, operadores y visitantes de distintos países de América Latina y sobre todo argentinos que vinieron a exponer en la rural, bueno, las oportunidades que hay para conocer un montón de destinos, pero también se habló de negocios porque hubo rondas en donde los operadores pudieron conectarse entre sí para charlar justamente de las inversiones que se pueden llevar adelante en el sector. Bueno, fue una edición récord, ahí está la organización ya cerrando los números finales que no los tenemos, pero están anticipando que fue una edición que superó a la del año pasado, que ya había sido bastante buena en un contexto donde se habían anticipado también muchas compras en la Argentina de viajes por el contexto electoral, por la incertidumbre. Y este año, pese a la crisis, también viene siendo un año muy bueno para el turismo emisivo con mucha gente que, bueno, tiene la capacidad, el poder adquisitivo para poder viajar y que elige irse vacaciones al exterior. Y es en ese marco que la cadena Viva Resorts lanzó un anuncio muy especial en el marco de la FIT que tiene que ver con la apertura de un nuevo hotel que va a estar situado en un sitio muy exclusivo de República Dominicana. Para eso vamos a hablar con Amanda Santana, ella es vicepresidenta ejecutiva de ventas y de marketing de Viva Resorts by Wilhelm, que nos está visitando en la Argentina, justamente vino a la FIT a promocionar la cadena para que los visitantes y los expositores y el público pueda conocerla, pero también van a hablar justamente de esta inauguración que va a tener lugar el 11 de diciembre. Amanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, siempre estoy muy bien en Buenos Aires, feliz de estar de nuevo como cada año. Bueno, muchas gracias en nombre de todo el equipo por estar con nosotros este día, que sabemos que está siendo muy complicado para ustedes por el cierre de la edición. ¿Cómo fue esta FIT? ¿Cómo la viste vos como un actor tan importante que es Viva dentro del Caribe con sus múltiples hoteles? Pero también, ¿cómo ves a la Argentina vos, Amanda, que estás en el día a día siguiendo la operación pero que no vivís aquí en nuestro país? Bueno, pues ha sido una feria, ya finalizamos hoy, ha sido verdaderamente muy positiva, como en los últimos años. Argentina es un mercado muy, muy importante para nosotros, es el más importante en toda Latinoamérica y está en los primeros, quintos lugares a nivel de cadena, a nivel internacional. Tuvimos la oportunidad, como cada año, de juntarnos con nuestros socios claves aquí argentinos y a la verdad que estamos muy contentos con los resultados o con lo que se ve, ¿no? Con lo que se ve para el 24, un año espectacular, mucho mejor de lo que habíamos proyectado, porque como bien dijiste, el año pasado hubo mucha venta temprana por la incertidumbre del cambio del gobierno, no se sabía qué esperar, y habíamos inclusive proyectado para el 2024 una baja porque el 23 fue muy bueno, pues, ¿qué te digo? Que estamos súper contentos porque el 24 no solamente superamos el presupuesto, sino que también hemos superado el año anterior, que como te dije, fue muy bueno, y proyectamos que vamos a acabar con un 20% más que el año anterior. Y lo mejor de todo es que para el 2025 ya las ventas, si comparamos en esta misma época el año pasado, pues, estamos por encima de un 30, 35%, o sea que, la verdad que es siempre muy agradable para nosotros, Argentina siempre, a pesar de todo, no sé cómo lo hacen, pero creo que es una combinación, al argentino le encanta viajar, creo que Viva, nosotros ofrecemos un producto que se adapta muy bien a las necesidades y a los gustos de los argentinos, que van, o sea, están buscando siempre playas lindas, nuestros hoteles son muy divertidos, muy deportivos, que le encanta a los argentinos, y sobre todo tenemos una oferta muy interesante en cuanto a precio, la calidad, o sea, el valor, siempre queremos vendernos con un valor, con el mejor valor de la industria, o sea, lo que pagas por lo que obtienes con el todo incluido es verdaderamente muy ventajoso, y creo que en momentos así de incertidumbre y que uno está un poco cauto, ¿no?, de cuánto gastas, no quieres renunciar a tus vacaciones, pero tampoco quieres gastar un montón de dinero, entonces yo creo que Viva hemos aumentado como Market Share, y estamos, la verdad, Argentina siempre nos apoya, siempre nos trae con buenas sorpresas, agradables sorpresas, así que estamos muy contentos finalizando la feria. Amanda, bueno, un repaso súper completo nos hiciste, qué sorprendente, ¿no?, que el público argentino, siendo que atraviesa tantos baiones, esté en el top, siempre ahí, bueno, quizás un año baja de lugar, sube, pero siempre se mantiene entre los clientes más importantes para Viva, que le contamos al público, es una cadena de hoteles all inclusive, Amanda se refería recién a una cadena todo incluido, que es un formato que también en la Argentina viene creciendo justamente porque, bueno, quizás para una familia, para una pareja, para un grupo de amigos que decide irse a vacacionar, bueno, sabe que contrata este tipo de viajes y ya tiene como un control presupuestario, ¿no?, porque en un momento donde a veces cuando uno planifica un viaje tiene que pensar más allá de los vuelos, bueno, a ver cuánto nos puede salir en el destino las excursiones, la comida, sobre todo, a veces las comidas que uno nunca sabe, ¿no?, qué es lo que al final termina gastando, bueno, acá la ventaja es eso, que vos sabés que tenés un precio final, donde pagás por la habitación, pero también por todos los consumos e ilimitados, entonces eso me parece que también ayuda, ¿no?, al público argentino en este contexto por lo menos de incertidumbre y que a veces resulta difícil planificar los gastos, bueno, sabés que tenés ese presupuesto y te quedás tranquilo de que accedes a todos esos consumos sin sorpresas, ¿no? Así es, así es, definitivamente, con o sin crisis es siempre una buena opción, el All Inclusive, porque puedes controlar tal cual lo dijiste, tu presupuesto, y ya luego, bueno, pues puedes llevar alguito si quieres hacer una excursión o algo, pero si quieres vas sin nada, o sea, sencillamente ya tienes todo cubierto, o sea, que es muy conveniente, muy cómodo y con las familias un éxito, por eso el All Inclusive a nivel, no solamente en Argentina, pero a nivel internacional está teniendo un éxito tremendo. Amanda, y hablando específicamente del hotel que ustedes están ahora promocionando, de este paraíso que vinieron a anunciar que va a abrirse el 11 de diciembre en Miches, con una inversión que implicó 130 millones y va a tener 750 habitaciones, ¿creen que va a ser también un destino para la Argentina interesante? Porque estamos hablando de una parte de República Dominicana, que tal vez no está tan explorada por la operación hotelera, que tal vez tiene que ver con playas más vírgenes, ¿no? Digo, ¿cómo es este sector? ¿Por qué lo eligieron? ¿Y cómo crees que va a ser la repercusión de la Argentina? Bueno, pues déjame decirte que no para mi sorpresa, pero hemos tenido muy buena acogida, vamos a abrir el Viva Miches by Windan en Miches, que es un nuevo destino de la República Dominicana, que está convenientemente a solo una hora y media del aeropuerto de Punta Cana, por lo cual desde el primer día está muy bien conectado, porque el aeropuerto de Punta Cana creo que es el aeropuerto con mejor conexión aérea, en todo el Caribe, y pues qué te digo, es un hotel, tenemos dos fases, la primera fase que vamos a abrir ahora el 11 de diciembre es un hotel de 538 habitaciones, y luego la idea es de más adelante completar la segunda etapa, que sería un hotel para adultos solamente, que con esa segunda etapa completaríamos las 750 habitaciones. Yo creo que sin lugar a dudas, y ya lo voy viendo, porque ya empezaron a vender el mercado argentino, este nuevo producto, no tengo dudas que va a ser el próximo destino para los argentinos, porque la playa es espectacular, como dijiste, es una playa virgen, es como un Valle a Ibe hace 30 años, tienes kilómetros de playas, con una arena preciosa, finísima, y unos colores espectaculares, y todo virgen, pero con una flor y una fauna lindísimo. No tengo dudas de que el argentino le va a encantar, ahora nuestra tarea es promocionarlo y hacer que vengan y lo conozcan, porque sé que los primeros que lo conozcan van a ser los principales promotores. Hay una inversión también de otras cadenas, nosotros somos los terceros que llegamos a este destino, y ya se están construyendo otros más, pero ahí hay para construir muchos hoteles, pero tenemos que aprovechar que está virgen, es un pueblito de pescadores, ofrece atracciones naturales muy lindas, y obviamente nosotros venimos con nuestra fórmula, que ha sido vinchente, no sé cómo se dice en español, bueno, un éxito con un hotel completamente nuevo, con una amplia oferta gastronómica, vamos a tener cinco restaurantes, teatro, programa de niños, el Kids Club, habitaciones de diferentes tipologías, desde la mayoría tienen vista mar, otros frente mar, las de la planta baja pues con una piscinita, con piscinas privadas, individuales, así que yo creo que tenemos, que vamos a tener un hotel muy lindo, que va a ser del gusto de los argentinos, y sobre todo siempre queremos estar atentos con el posicionamiento de tarifario, de que sea atractivo, de que sea muy buena la relación entre calidad y lo que paga el cliente, así que no dudo, y ya empezamos a ver, los operadores nos están apoyando, están entusiasmados de un nuevo destino, así que no tengo dudas de que va a ser un éxito, no solo en Argentina, pero nosotros también nos comercializamos en toda Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa, o sea que estamos muy muy satisfechos con esta feed, porque ha sido muy bien recibido, y sobre todo que ya empiezan las ventas, ya están vendiendo, o sea que estamos muy contentos y muy entusiasmados. Amanda, para ir ya cerrando, nos queda un minutito nada más para terminar el programa, nos llega una pregunta que tiene que ver justamente con precios, me imagino que varía mucho según el hotel, pero más o menos vos hablabas de una relación costo-beneficio bastante atractivo, ¿a partir de qué precio podemos hospedarnos en cualquier viva? Mira, eso es difícil de decirte, porque como bien dices, los paquetes dependen, nosotros solamente digamos que somos los responsables de la parte del hotel, pero luego los operadores lo empaquetan con la parte aérea y con el traslado del aeropuerto al hotel, aeropuerto, y obviamente las tarifas varían mucho de acuerdo a la temporada que viajan, obvio, pero lo bueno es que estamos, como es una propiedad nueva, estamos lanzando precios muy atractivos de introducción, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar porque tenemos hasta descuento de 30 y hasta de 40% Hay que aprovechar entonces el lanzamiento y las playas vírgenes que son muy tranquilas para ir a descansar. Amanda, perdón, nos estamos quedando ya sin tiempo, tenemos que terminar el programa, te agradecemos un montón por haber estado con nosotros y esperamos tenerte también muy pronto nuevamente en charlas de negocios para seguir hablando más de Caribe y de Hoteles Sol Inclusive. Hasta la próxima, Gracias a ustedes, gracias a ustedes, un abrazo, chao. Bueno, cerramos este programa.